Gritar, cuenta Más doncio de ojos azules se enamoró De una princesa De una princesa de su gran guaje Haciendo viol Cuenta Más doncio de ojos azules se enamoró De una princesa De una princesa de su gran guaje Haciendo viol Y tan lenta no se quedó De una princesa de su gran guaje Haciendo noche se handouton Y tan lenta no se quedó De una princesa de su gran guaje Haciendo noche se mató Llorando sin cesar, llorando sin cesar, no la piscina es así, y guayame por el paz, no he sido. Aquella noche murió, llorando, y la princesa en su destino, y la noche se la pasó, bailando. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando, yo seguiré gozando, yo seguiré gozando, yo seguiré gozando. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando, yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré bailando, yo seguiré gozando. El castillo se quedó, llorando, llorando, yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré bailando, yo seguiré gozando, yo seguiré bailando, yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré bailando, yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré gozando, la princesa se enteró, en el castillo yo seguiré Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!